¡Hola! ¡Muy muy buenas a todos! ¡Qué pasa, chavales! Yo tengo aquí de nuevo en Final Fantasy Break X-Views Y, señores, hacía ya un par de semanitas que no teníamos ninguna descolocación en el tema de noticias Iban saliendo bien el día que tocaban y tal Pero ya era bastante extraño que no hubiera nada raro, ¿no? Así que esta semana nos han traído los mensajes el jueves Bueno, de hecho, creo que el de las unidades lo tuvimos antes, ¿vale? Pero no hice vídeo porque, claro, era un poco ridículo hacer un vídeo para solo explicar eso, ¿no? Así que, bueno, hoy ha acabado el mantenimiento Ya nos hemos enterado de que íbamos a tener un mantenimiento, ¿vale? O sea, ha sido un poco... Vale, ha acabado el mantenimiento Os informamos de que va a haber mantenimiento, ¿no? Ha acabado a la una y media, pone No he podido ver si era exacto o no porque he salido a trabajar sobre las tres... Bueno, española, tres y media Así que no lo he podido confirmar El otro mensaje es de mantenimiento, ¿vale? Que, resumen de la actualización Se ha solucionado la misión diaria Usa 50 de energía No incluida energía usada en eventos de historia Varios problemas menores resueltos, ¿vale? Simplemente nos informan Y después también un informe de fallos Que yo no lo pondría como título de informe de fallos Sino que pondría algo rollo advertencia a los jugadores, ¿vale? Yo hice un vídeo hablando de esto hace bastante tiempo en el canal En el cual, pues bueno Se resume básicamente en que no uséis hacks, ¿vale? No uséis hacks No uséis programas de terceros que os vayan a garantizar Que vais a tener 20.000 lápiz Rollo de pinche aquí Vas a tener 5.000 lápiz de forma gratuita No caigáis en eso, ¿vale? Ya sabéis que eso no va a pasar Al menos no a coste cero Pensad que esta gente, pues puede En última instancia Tener información personal vuestra Y la cosa se puede poner Peliaguda, ¿no? Yo os informo que, bueno Os recomiendo que no hagáis uso de estos programas Y aquí, pues ellos lo resumen un poco así, ¿no? Diciendo que a toda esa gente Que han tenido problemas Debido a contratar a este tipo de servicios No se hacen responsables Y es más, les van a tomar medidas contra ellos Seguramente baneándolos la cuenta, ¿vale? Recordaros, señores Que, bueno, esto es un juego Que al fin y al cabo Pues quien quiere le mete dinero Quien quiere y quien puede le mete dinero Quien no simplemente lo disfruta Como es mi caso Pero no merece la pena, ¿no? Arriesgar la cuenta ¿Por qué? Por 10.000 de lápiz Que a lo mejor luego no te toca nada No creo que merezca la pena, sinceramente Así que no lo hagáis, ¿vale? Después tenemos que esta semana Vamos a tener las Dunas de Captilión En el evento de rotación semanal ¿Vale, señores? Pues bueno A todas aquellas personas Que les haya tocado Alguna unidad interesante Y la quiera subir Aquí está la cosa, ¿vale? Como evento vamos a tener Torre de Zod Que es un evento Que ya hacía bastante tiempo Mucha gente en el canal Estaba preguntando Que cuándo iba a salir Porque trae unidades Bastante interesantes, ¿vale? Como vemos Es un evento Del Final Fantasy IV Ya hemos tenido bastantes eventos Desde Final Fantasy Y se va a llamar Torre de Zod, ¿vale? El evento dice así La Torre de Zod Los vientes Protegen esta estructura Que se encuentra En algún punto Del planeta azul Y que a su vez Alberga a un prisionero Soltad el cristal Y liberaremos al prisionero Exige una voz tan misteriosa Como sospechosa Mientras que nuestros héroes Mantienen la guardia Sin perder de vista El cristal ¿Serán capaces De rescatar al prisionero? Consciente de la multitud De caminos Que podría reverla En ese cristal Rain y Laswell Se adentran en la torre Entonces Rain y Laswell Y los demás En el grupo, ¿no? O los han dejado tirados Vale La duración del evento Va a ser del viernes 10 Al viernes 24 Y... Bueno Va a ser un evento De farmeo, señores O sea que vamos a tener que Sacar Si o si Algún personaje Vamos a tener que Invocar Si o si Aunque Aunque En este En este banner En concreto Bueno No nos va a saber tan mal Porque las unidades No tienen mala pinta No tienen mala pinta Para nada, ¿vale? Si nos pasamos La dificultad De nivel principiante Nos darán un ticket Lo típico de siempre, ¿vale? En intermedio De 200 fragmentos De magma Que va a ser la moneda De intercambiar Este evento En avanzado En 300 En la dificultad Pro 500 Y en la elite Al pasarnos Nos darán 500 de lápiz ¿Vale? Que nos van a ir Genial Para invocar Pues dos días Diferente Con la reducción Esta de coste Cambia tus fragmentos De magma Por objetos Magia 20% Y espíritu 20% Son habilidades Muy buenas ¿Vale? Muy buenas Normalmente En estos tipos De eventos Nos ponen habilidades Que no No acaban de ser Pues demasiado buenas Yo muchas veces Ni las cojo ¿Vale? Pero en este caso Si que me parecen Bastante interesantes ¿Vale? Un aumento de magia De un 20% Está muy bien Recordar que el estándar De Trussmaster y tal Es de un magia 30% Así que Está bastante bien ¿Vale? Para conseguirlo Con los objetos Estos del evento Y vamos El equipo exclusivo Del evento La verdad es que Este casco Y el escudo No me parecen La gran cosa ¿Vale? Defensa 35 Si que es una defensa Elevada Pero Ahora ya Conforme vamos avanzando Más en el juego Y más en jefes finales Y tal Creo que los Objet Que los Los ítems Aparte de dar Un buen stat ¿Vale? Tendrían que tener Algo más Rollo Aumenta 10% De vitalidad Aumenta 10% La defensa Algo así ¿Vale? Porque creo que Empiezan a hacer Ser necesarios Ya en todos Los jefes Después tenemos Escudo de Diamantino Que da defensa 30 Y espíritu Más 25 ¿Vale? Es lo mismo Es un buen escudo ¿De acuerdo? Pero bueno Está un poco En la línea 10% resistencia Al rayo Bueno No está mal ¿Vale? No está mal Pero es lo que os digo ¿Vale? Me gustaría un poquito más Y ahora sí que nos vamos A lo mejor Lo que más me ha gustado La garra infernal Ataque casi 80 Y además No tiene No pone que tenga Ningún elemento Pero sí que puede Infligir veneno ¿De acuerdo? Al atacar puede Infligir veneno Sobre todo Luego lo que más me importa De esto es que tiene 80 de ataque Que la verdad es que Está muy bien Es una de las más altas Que hay en el juego Y por último La maza de gaia Que me parece El objeto El mejor objeto De este evento Ataque 90 ¿Vale? Martillo Recordar que los martillos En el juego No son muy comunes De momento Así que se agradece Elemento fuego Y además Tiene mata Máquinas ¿De acuerdo? Aumenta el daño físico Contra las máquinas Además Lo podemos usar No hace falta Que lo llevemos En doble mano Podemos tener Otra arma En la otra mano Que es lo que más Me gusta de esta arma ¿Vale? También podremos Intercambiarlos Por tickets Los mogulis De siempre ¿No? Y aquí nos presentan Un poco Lo que va a ser El banner Pero como lo vamos A ver en el siguiente En el siguiente mensaje Lo voy a pasar ¿De acuerdo? Y vamos a pasar Al gremlin Y al bomb dorado Ya sabemos Que en estos tipos De eventos De forma aleatoria Si la batalla Tiene 4 o 5 instancias A lo mejor Nos añaden una instancia Más Y nos puede aparecer O el gremlin O el bomb dorado Son unos bichos Que aparecen Muy de vez en cuando Y si nos aparece El gremlin Nos otorgará 1000 fragmentos De magma extra Y el bomb dorado Nos dará 500 fragmentos De magma extra ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos Por ejemplo A estas dos unidades Será un 175% más Así que Como os digo Habrá que tirar Para al menos Tener un par de personajes Del banner Y con ellos La bonificación ¿Vale? Y poco más señores Voy a presentaros Aquí un poco A los personajes Que son Cacnazo Barbarizia Rubicante Y Scarmiglione Los nombres Son un poco Así De aquella manera Además ya sabemos Que en cada versión Cambian un poco Los nombres ¿No? Los diseños Están Bueno Brutales ¿Vale? Como vamos a ver ahora Había mucha gente Que estaba esperando Por este banner Simplemente porque Les gustaban Estas unidades Yo pienso Yo pienso Yo pienso que son Increíbles Todos los diseños ¿Vale? Incluso Scarmiglione Que es de De base O sea De base Tres estrellas Que no tiene Despertar de seis Aún así Me parece un diseño Muy muy guapo Pero nos vamos a centrar Sobre todo En estos tres de aquí ¿Vale? Bueno Tendrá mayor probabilidad De aparecer Del viernes 10 Al viernes 24 Que es la duración Que tiene el evento Y vamos a empezar Por Barbarizia Que tiene Va a ser un mago Va a ser una maga Mejor dicho Que va a tener 4.140 puntos de vitalidad ¿Vale? Una vitalidad Bastante alta Para ser una maga Que ya sabéis Que siempre decimos Que es muy importante En un mago Tener una vitalidad alta Para aguantar Los golpes bien ¿No? Y 234 magia De puntos de magia Está muy bien Lo que más me ha gustado De... Bueno El diseño Está increíble Ojalá me tocara Ya no sé Si va a ser muy bueno ¿No? De hecho solo he visto Las habilidades Estas tres habilidades Que hay aquí Y no he visto Qué habilidades más va a tener ¿Vale? Pero el diseño Me parece Vamos Espectacular O sea Me parece increíble Ya cuando la tuvimos De enemigo Me encantó Pero Viendo el diseño Y eso Está muy muy guapa El Truth Master Como decía Me parece increíble ¿Vale? Espíritu de Barbaritia Que aumenta la vitalidad En un 30% ¿Vale? Vitalidad Un 30% Pero aprende Espíritu de Barbaritia Además Que lo que hace Es aumentar Daño mágico Contra humanos Bestias Pájaros Y Petreos Daño mágico Con bonificación De daño Contra humanos Bestias Pájaros Y Petreos 4 Tendremos 4 matas Adicionales Con este Truth Master O sea Me parece Me parece una locura Y para los magos Uno de los mejores Truth Master Que va a haber Sin duda Sin duda En el juego Vamos a ver Habilidades recomendadas Tornado Daño de viento Y reduce la resistencia Del viento A todos los enemigos Escudo ciclónico Que aumenta la magia Y el espíritu Del usuario Y esquiva hasta 4 ataques físicos ¿Vale? Muy buena habilidad Todo esto que conlleve Esquivar ataques Ya sabemos que los trials Se agradecen Y mucho Estas habilidades Y arrasar Daño de viento Y rayo A un enemigo Y aumenta la potencia Tras usar ráfaga Aero plus 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 Y tornado ¿Vale? En este ataque Estoy un poco Que no sé muy bien Para donde tirar ¿Vale? Lo vamos a ver el viernes Bueno El viernes mañana Si puedo hacer vídeo De review en el evento Lo haré Que seguramente Si que podré Pero No sé Porque estas habilidades De rollo Primero usa esta Luego usa la otra Y acaba finalmente Usando otra Igual acabas Haciendo más daño Si siempre haces lo mismo Que haciendo todo Ese guión De habilidades ¿No? Por eso os digo Que tendremos que ver Y dar la opinión Cuando sepamos mejor Cuanto daño hace ¿No? Vamos a pasar a ver A Rubicante ¿Vale? Que este cuando nos salió En el jefe En el evento este De Final Fantasy 4 Como enemigo He de decir Que me costó bastante Matarlo ¿Vale? No tenía por aquel entonces Pues un muy buen equipo Y la primera vez Que luché contra él Fue un Dios que cabrón Me está aguantando todo ¿No? Pero bueno Va a ser otro mago ¿De acuerdo? Rubicante Va a tener una muy buena vitalidad También Y la magia Pues no llega tan alta Como es El caso anterior Pero bueno Casi 200 No está nada mal ¿Vale? En este caso En este caso el trucemaster De Rubicante Va a ser una capa Que es un accesorio Que nos va a dar 18 defensa Y un 30% De espíritu Resistencia al fuego Y al hielo De un 20% Más Un incremento ¿Vale? Ace no lo tiene Pero bueno Ace es especial Ya lo sabemos Después tenemos Te recuperaré Que aumenta la magia Al usuario Y cura a todos los enemigos Que no acabo de entender Muy bien ¿Vale? Porque Te tiene que aumentar Mucho la magia Para que lo llegues a usar Porque si realmente Cura a los enemigos Pues la magia Te la puedes aumentar Con cualquier otra unidad ¿Vale? El mago verde Por ejemplo Se tiene que encargar De hacer esto Así que A no ser que te la aumente Yo que sé En un 200% Pues no me explico Que te la aumentes Para curar al usuario Pero bueno Es lo que digo ¿No? Esto está en el papel Y tenemos que ver En el juego Como queda realmente Y después tenemos Enfréntate a mí Posibilidad de contraatacar Con Piro Plus Plus Tras un ataque físico Y con Hielo Plus Plus Tras un ataque mágico Esto siempre me viene muy bien Porque son como ataques De forma gratuita Que tú haces Sin coste alguno Y estás haciendo daño Simplemente pues Devolviendo un ataque ¿No? Así que muy bien Y por último Vemos a Cagnaso Que vemos que es un tanque Y además He de decir Si no estoy mal informado Que es el primer tanque De daño mágico Que tenemos en el juego ¿Vale? Así que va a ser interesante Sacarlo Sobre todo porque Bueno Tiene una vitalidad Que está bastante bien Y la defensa de 214 ¿Vale? Es donde más destaca El diseño pues está Muy muy chulo Como ya hemos visto Mirad el Trussmaster De acuerdo Un incremento de la defensa En un 40% 40% Es una auténtica burrada Y la resistencia al agua De un 25% ¿Vale? Como un pequeño plus Que está bastante bien Habría recomendadas Existencia palpable Defensa de espíritu 20% Y mayor probabilidad De ser atacado Esto creo que es Eh... Debe ser Alguna especie De pasiva Yo creo Porque no me suena Una habilidad Con este... Con esta imagen Así que yo creo Que igual puede ser Una pasiva ¿Vale? Recolector de agua Mayor probabilidad De ser atacado Durante un tiempo Y aumentar la barra De estallido Límite ¿Vale? Muy bien Muy buena habilidad Para un tanque Muy necesaria Y por último Retirar a Karei Mayor probabilidad De ser atacado Reduce el daño Recibido Y el usuario Recupera bit Durante 3 turnos ¿Vale? Esto me parece Una muy buena habilidad Para un tanque Ya que se centran en él Además reduce Todo el daño Que recibe Y se cura cada turno Este ataque Tiene un inconveniente Que como veis Pone ese salto Dos turnos De 3 ¿Vale? O sea que si tú lo usas En 3 turnos Los dos primeros No vas a poder Hacer ninguna acción Porque representa Que estarás cubriendo Y reduciendo El daño recibido Y pues bueno Puede tener ese pequeño Handicap ahí De cuando usarlo ¿No? Cuando voy a tener Que usar A esta unidad Para hacer tal cosa Tienes que calcular Bien los tiempos Y tal Pero bueno Me parece una muy buena habilidad Y una unidad Muy interesante Así que Bueno A ver si nos toca Y tenemos suerte Y por último Es Karmiglione ¿Vale? Que va a ser Bueno La unidad que no va a llegar A 6 estrellas El Truthmaster Va a ser un incremento De ataque y vitalidad En un 20% Que está bastante bien Y resistencia a la tierra En un 25% ¿Vale? Pues bien señores Estas han sido Las noticias De De esta De esta semana El evento Mañana lo probaremos En el vídeo de review Recordar que yo Me lo pasaré Con vosotros ¿Vale? Mañana Puede que Ya sabéis que los vídeos Los suelo hacer Los viernes ¿Vale? Pero en función De la hora que llegue Porque ya sabéis Que para grabar La misión de Elite Me tengo que pasar Las otras previamente ¿Vale? Y como ya me comentasteis Que queríais que grabara Solo la misión De dificultad Más alta Pues me tendré que pasar Que no creo que tarde mucho Pero si fuera muy tarde Ya me lo haría El sábado por la mañana ¿Vale? Pero en cualquier caso Si me es posible Lo haré mañana El vídeo de review Así que bueno Vamos a dejar esto por aquí Y me gustaría saber Cuál es vuestra opinión De este evento Si os gusta Que os parecen las unidades Os parecen interesantes Como a mí Cuál es la que más os interesa Si tiraréis o no tiraréis En este banner En fin Un poco lo que os apetezca ¿Vale? Lo dejáis abajo Y lo comentamos todos juntos Si os ha gustado el vídeo Dedito arriba Que os ayuda mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo